El informe de la consultora Oliver Weiman sobre la solvencia de la banca española situa a Bank Inter en el grupo de entidades más saneadas y recoge que incluso en un hipotético escenario macroeconómico muy adverso el banco tendría exceso de capital. Bank Inter estaría encuadrado en el llamado grupo cero, el de las entidades que no necesitan capital adicional y que no se verán afectadas por medidas específicas, ya sea de recapitalización propia o de solicitud de ayudas europeas a través del FROG. Espero que tras las pruebas realizadas se despejen las dudas sobre el sistema financiero español y se vuelva a recuperar la confianza en los bancos españoles, ya que se ha realizado un ejercicio de una transparencia impresionante y se ha visto y se ha demostrado que la mayor parte de los bancos españoles somos empresas sólidas y solventes. El escenario contemplado en el informe es uno de los más severos utilizados en un ejercicio de estrés, al incorporar supuestos que no se han dado en los últimos 30 años en nuestro país. Una caída del PIB del 4,1% en este ejercicio y del 2,1% en 2013. En este sentido, Dancausa explica que los resultados obtenidos por Bank Inter suponen un reconocimiento a la situación de Bank Inter en términos de capital, de solvencia y de calidad de activos. Dancausa mostró a sí mismo su confianza en que este informe contribuya a reactivar el crédito. Esperamos que sea el momento en el que se vuelva a reabrir el mercado interbancario, los mercados mayoristas, que es donde nos financiamos los bancos, para que de esta manera empiece de nuevo a fluir el crédito hacia la economía real, es decir, hacia las empresas y las familias. En el informe se hace especial mención al bajo ratio de morosidad de Bank Inter, su baja exposición a sectores problemáticos de la economía, como el promotor inmobiliario, el íntegro cumplimiento de las provisiones exigidas, el bajo volumen de adjudicados, totalmente diversificados y con buena evolución de ventas, así como la excelente calidad de la cartera crediticia del banco.